Aquí los tienen, tremendos talentos. Matiz, eso. Bienvenidos Román, Pablo y Melisa. Qué gusto tenerlos aquí y sobre todo con una nueva propuesta musical. Así es, estamos muy contentos de estar acá presentándoles nuestro segundo disco de estudio que se llama Por Tu Bien. Es un disco en el cual de verdad nos sentimos muy orgullosos. Tiene 11 canciones entrebaladas y rítmicas y obtempos y para bailar y todo. De verdad estamos muy emocionados y queremos que toda la gente, toda pero toda es toda, la escuche. Por supuesto, un disco acústico, ¿cierto Melisa? Que son canciones todas inéditas o hacen algún nuevo arreglo de los anteriores éxitos. Todas ellas son acústicas, perdón, no todas ellas son acústicas, me refiero. Todas ellas son inéditas. Hicimos el disco de estudio, es mayormente acústico, pero sí tenemos alguna que otra que sí nos salimos un poquito de lo que veníamos haciendo en el primer disco, que era meramente acústico. Pero hicimos un DVD con 10 temas acústicos totalmente, ahí sí que son de verdad nuestras guitarras, ukulele, piano y voz y nada más, para darle este sentimiento de cómo nace la canción y también poder presentarle al público cómo es que nace la canción y cómo es que se escucha la canción en pañales, digamos. Todavía es el primer sencillo, mi estimado. Todavía te amo, todavía te odio, todavía deseo que me peles o todavía qué. Todavía te recuerdo, todavía no te puedo olvidar, todavía te pienso y te imagino y te veo en todos lados, eso es todavía. Es que sin duda sus canciones son melancólicas, nos ponen así como a recordar y a llorar a la expareja o a la pareja. Pues sí, algunas sí, otras, por eso te digo, otras como cinco de este nuevo disco ya no son de eso, ya son más felices, como para bailar, para también dedicar, para divertirte es la palabra, para divertirte. Oigan, esta ustedes ya se la saben, ¿verdad? Mi mano acá. ¿Verdad? Sí, venga, una serie de preguntas. Son un montón, a ver si alcanzamos a hacerlas todas. Yo voy a decir el número de la mala suerte, el 13. El 13, ya se sabe la dinámica, ¿verdad? Entonces empezamos para conocernos un poquito mejor. Usted, el número 13 dice, ¿has cacheteado a alguien o te han cacheteado? ¿Con la mano abierta? Me encantaría hacerlo, pero no, nunca. ¿Nadie te ha cacheteado? ¿Mi mamá alguna vez? Tal vez, pero más de puños cerrados, sí. Ande usted, Melissa, ¿número? El 3. El 3, el 3 dice, ¿alguna vez grabaste una canción que no te gustará? Mi hijo, no, no es cierto. No, sí, sí, no puedo recordar en este momento, pero sí creo que a veces hago cosas que es como, ¿por qué hice esto? Y más como, en mi canal de covers a veces debo confesar que hago canciones que no me gustan. Ándale, ¿y las haces porque el público las pide? Sí, o sea, perdón, pero sí, sí leo de verdad mucho los comentarios y es como si ya demasiadas personas piden una canción, digo, bueno, Melissa, creo que tienes que hacer el esfuerzo porque pues al final puedes hacer esto gracias a esas personas que te ven, entonces. Claro. Se agradece, ¿eh? Mira, que hagas lo que el público pida. Número. 11. Ya estás leyendo acá, ¿verdad? Tramposo, espérate. El 11, el 11 dice así, ¿has ido a una playa nudista? No. No, ¿irías? Jamás, jamás, qué oso. Yo súper sí. Sí iría, me encantaría, no lo he hecho, pero me encantaría. Fácil. ¿Está bien? Sí. ¿Número? 20. 20. Dice, dinos algo de ti que ni tus compañeros de grupo saben. Ah, está. No, ya está. Está difícil, pero a ver, déjame pensar, déjame pensar. No sé, algo que puedas hacer, por ejemplo, con tus manos, este... ¿Qué podría hacer con la lengua? ¿Eso ya lo conocen? No, ya te lo hicimos con la de la morra esta. A ver, ¿cómo es, cómo es? Ah, vale. No, yo apenas taquito y... Déjame pensar. Piénsale en lo que acá escoge el número, venga. Dame la... No, lo que así ya dijiste, la 18. La 18. Repartirse las partes que cada uno canta en las canciones, ¿es más fácil que complicado o más complicado que fácil? Mucho más fácil que complicado y en este disco fue todavía más fácil, la verdad, se dio muy natural. En algunas canciones incluso cantábamos toda la canción, cada quien, y ahí nos dábamos cuenta de qué registro le quedaba mejor a cada quien y qué parte, y es muy fácil. Nadie, no hay queja, nunca. Andy, usted, ya lo sabes, compadre, pasamos a la siguiente. Ok, número, la 8. Dice, si Santa Claus te pudiera traer esta Navidad, solo una cosa, ¿qué le pedirías? Lo que fuera. Esta Navidad, yo creo que sí le pediría una guitarra nueva. Ándale. ¿Está muy usada la que traes? Ya, ya, ya necesito una nueva. Ándale, usted. Bueno. No, no puede ser. ¿Cómo duermes? Una manera de dormir que nadie conozca, este... Pues duermo de lado, por Román, ya lo sabes, o sea, como que hemos dormido juntos. ¿Con pijama, sin pijama? Ah, bueno, no, sí saben que cuando estoy muy cansado ronco, ahorita me quedo dormido en la camioneta, ronco así como de... O sea, generalmente no ronco. Ya se sabe en todo. Es así que vivimos juntos, o sea... O sea, hasta con los nasties así. Cosas nasties, como por ejemplo... No se trata de quemarlo, pero... Bueno, ese es de los dos, la verdad. Los dos disfrutamos mucho sacarnos el moco. La verdad, neta, eso sí. ¿En privado o arriba del escenario les vale o dónde? ¿Dónde, dónde, dónde sea? Regularmente cuando sales a bañarte. Cuando sales a bañarte después, de repente te comienes un momento cuando vas en el carro y dices, ¿qué es esto? Logras encontrar un mocasín ahí que esté duro, tieso. Que le batallas, pero que al final ganas y lo sacas y dices, estoy respirando bien y lo avientas. Y yo soy feliz. A Melissa, que no se da la cuenta. A Melissa, no, no sean groseros, oigan. No, es cierto, Román y yo tenemos eso, a los dos nos gusta hacer eso. ¿Con quién me quedé? ¿Con quién me quedé contigo? ¿Melissa, qué número? ¿Cuál era? Hago el seis. El seis. ¿Alguna vez reprobaste en la escuela? Tío, sí. Sí, reprobé. Yo siempre fui muy mal en la escuela, siempre hasta que estudié música. Fue muy malo, pero por calillas, o sea, por, ¿cómo se dice? Por hiperactivo, por hiperactivo. O sea, salí al salón y todo así. Y reprobé, el primer bimestre de la secundaria, reprobé ocho materias de once. Ah, vale. Por no entrar. Ya me regañaron, mi mamá me pegó una de estas. Y al siguiente no reprobé ninguna. Y luego en la prepa, porque me caía, porque yo estoy convencido en que le caía mal a la maestra, que daba la misma clase de español y lógica, las dos reprobé. Y déjame decirte que soy muy bueno en esas dos, pero las reprobé. Y luego en música, en genio. Y en genio en música. Le dio el clavo, le dio el clavo. Melisa. Ya, es que no se puede buscar a la dos. La dos. ¿Qué fue lo último que soñaste? Uy, tuve, es que yo tengo sueños muy vívidos. Y hace como dos noches, tres, soñé, me desperté llorando. Soñé con mi abuelito, pero era como que yo sabía que estaba en un funeral, pero no sabía quién se había muerto. Y yo bebé a mi abuelito y no era mi abuelito. Entonces era como que otra vez mi abuelito se había muerto, fue muy feo y desperté así como muy, muy intenso. No fue pesadilla. Pero en una de esas ya hasta te inspiras para componer algo, ¿no? Puede ser. Última pregunta, número. 12. El 12. Dice, ¿alguna vez mentiste durante una entrevista? Miles de veces. Esta es la excepción, supongo. Aquí he mentido tres veces. O sea, ¿qué si irías a una playa nudista, mendigo? No, pues sí he mentido. Sobre todo como si alguien nos cae bien. Eso miento mucho. Yo espero haber sido del agrado, ¿eh? Sí, ok, ok. Ya quedó. Eso, eso. Que esperemos que sea el año que entra en la ciudad de Monterrey, ¿sí? ¿Para abril o para mayo? No, para marzo. Para marzo, primeramente Dios, amigos que nos escuchan y nos ven. Vamos a estar viniendo a Monterrey. Estamos en los primeros días por ahí del 9-10. Vamos a estar acá en Monterrey. Vamos a estar en el pabellón M. Vamos a estar presentando nuestra gira. De verdad, Monterrey es una ciudad a todo dar. Entonces, pues nada. Queremos agradecerles y presentarles y recordarles. Ahí está el disco, trae el disco. Pero aquí está. Ahí está la posada de pantalla. Entonces, queremos invitarlos de verdad, toda la gente que los escuche y nos ve, que se den una oportunidad de escuchar nuestro segundo disco. De verdad, sé que somos muy insistentes con eso, pero de verdad estamos muy orgullosos de él. Nos gusta un montón. Nos gusta más que el primero. Entonces, a la gente que ya nos conoce, estamos convencidos de que le va a gustar. Y a la gente que aún no nos conoce, es una carta de presentación. Escuchen dos canciones, una canción. Y si les gusta, pues compártanlo. Basta escucharlos una sola vez para querer seguir escuchando más de ustedes. Son tremendos talentos, como músicos, como cantantes, compositores. Lo digo yo y lo decimos un montón de gente. No por algo llenan, donde sea que se presenten. Enhorabuena, Matiz. Gracias. Pablo, Román, Melisa. Continuamos. Saludis. Saludis. Bye. Saludis. ¡Fuera!